Viernes, bienvenidos a la información. 10 personas muertas y 3 heridos en el más reciente balance de las autoridades en el deslizamiento del kilómetro 12 más 200 de la autopista Medellín-Bogotá. Más de 9.000 metros cúbicos de tierra han sido removidos en la vía y una de las calzadas ya fue despejada. Isabel Escobar, ¿ya se sabe cuándo podrían habilitar el paso a los vehículos por la vía? Buenas tardes. Catalina Televidentes, muy buenas tardes. Por lo menos a esa hora las autoridades ya pudieron despejar el alud de tierra de una de las calzadas de la autopista Medellín-Bogotá. Sin embargo, las autoridades no se atreven a habilitar el paso por tres cosas. La primera es porque todavía hay filtraciones de tierra en la parte alta de la montaña. Precisamente por eso el terreno todavía está muy inestable. Y además, se los vamos a mostrar en el siguiente informe, el ejército trabaja para ubicar los explosivos con los que se estaban haciendo los trabajos en esta cantera Las Nieves. Aseguran las autoridades que se encuentran en un container en la parte alta de la montaña. Son diez hombres del ejército apoyados por la defensa civil para movilizar más de 10 toneladas de explosivos. Donde se va a garantizar que el movimiento y la cantidad de explosivos corresponde de acuerdo a las actas que ellos tienen y en las actas que ya se hayan gastado el material. La prioridad es mitigar el riesgo. En ese momento se encuentran un equipo técnico de antiexplosivos y demoliciones, un equipo desde Delta, del Batallón de Ingenieros Número 4, General Pedro Nelo Espina. Van a realizar y a garantizar que el movimiento del material explosivo que se encuentra en los polvorines de la cantera sea ubicado en un punto seguro. Si no ocurre ningún contratiempo, el traslado de los explosivos tomaría poco más de cuatro horas. Nosotros hablamos con la abogada de los dueños de estos dos predios que también se vieron afectados con la luz de tierra y le piden a los representantes de la explotación minera que se estaba haciendo en la cantera Las Nieves que les respondan por los daños que les ocasionó esto, porque aseguran que no se puede tomar como una emergencia ambiental, sino como un hecho que ocurrió por la mano del hombre. Los dueños de este terreno también piden soluciones. Destruyó las instalaciones del estadero, una construcción que se estaba adelantando paralela también a ella, se perdieron unos caballos, maquinaria. Aseguran que tienen pérdidas cercanas a los 2 mil millones de pesos. Tenemos un aproximado de unos 4 mil millones de pesos en el valor que perdió el predio. Además, esperan que se asuman responsabilidades. Los operadores de la cantera dicen que ya tienen un informe técnico que dice que esto es un desastre natural, que nada de lo que ellos hicieron tuvo que ver ni tuvo ningún tipo de afectación, de incidencia, perdón, en el desastre. La pregunta que nos hacemos es en qué momento hicieron esa valoración. Los dueños del lote pedirán la intervención de las autoridades para que se establezcan las responsabilidades en esta emergencia. Con Antioquia y la gobernación contrataron a Eafit para que adelante un estudio que determine las causas de esta tragedia, pero además que establezca si se puede o no continuar con la labor minera sobre las canteras de la autopista Medellín-Bogotá. Según el secretario de Minas de Antioquia, el estudio será clave para aclarar lo sucedido en la Medellín-Bogotá. Para que en poco tiempo se diga qué fue lo que pasó allí, exactamente qué fue lo que pasó, porque no está claro, ¿sí? Y qué riesgos siguen alrededor. Y para el estudio podrá decir, no, no, pues esas canteras también, las otras pueden seguir normalmente actividades, en fin. Mientras tanto, la actividad minera cercana a la vía está suspendida. Los mismos empresarios, ellos mismos, que son responsables, en ese momento no van a seguir explotando, van a, por su propia voluntad, pero de todas maneras el gobierno pues lo está exigiendo, suspender actividades provisionalmente. Los datos de la Secretaría de Minas indican que entre los kilómetros 2 y 18 de la autopista Medellín-Bogotá hay unas 12 canteras, todas legales. Las labores de rescate se mantendrán 24 horas, mientras se tenga certeza de que todavía hay personas desaparecidas bajo la luz de tierra. Es la información que tenemos por el momento desde Copacabana en hora 13. Cubrimiento total. ¡Suscríbete al canal!